Lo quiero, de no más de tres meses, moreno, ojos claros, si es varón mejor, ¿en cuánto me sale? 20 mil pesos, 400 euros, ok, me quedo con ese. Señores, así funciona el mercado negro de adopciones. No son animales, son niños. Poco le importa a la gente que se gana la vida así. Es más común de lo que ustedes creen. En Georgia, Filipinas, Argentina, Brasil, Guatemala, están saliendo a la luz historias dramáticas. ¿Robo de bebés? Sí, crudo, doloroso, pero real. Un día Amy vio algo que cambiaría su vida para siempre. A otra niña, exactamente igual a ella. ¿Coincidencia? No, no, no. Porque a unos cuantos kilómetros de distancia, a Ana le estaba pasando exactamente lo mismo. Vio a Amy en un video de TikTok y lo supo de inmediato. Quedaron en verse, investigaron su historia y, oh sorpresa, son gemelas. ¿Qué pasó? ¿Quién nos separó? ¿Quién es nuestra madre? ¿Por qué crecimos en familias distintas? Muchas preguntas y la respuesta está en el título de esta historia. Señores, así funciona el mercado negro de adopciones. Y ellas son dos de miles de víctimas en todo el mundo. Una de cada cinco víctimas de trata es un niño. Estamos frente a un mercado que, según la ONU, mueve más de 32 mil millones de dólares al año. Esto definitivamente no es un acto de amor.